Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley de Zonas Económicas Especiales, que constituirán, según sus propias palabras, un hito en las estrategias de combate a la pobreza y la desigualdad. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, precisó que maestros y directores de escuelas de educación básica tienen como plazo el próximo 6 de junio para determinar si cambian al calendario escolar de 185 días. La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México, por lo que no circulan los vehículos con engomado color rojo y azul y terminación de placas 3 y 4 y 9 y 0. Los enlaces por ferrocarril y por carretera fueron cancelados, así como algunas líneas de metro en el norte de Francia, por las lluvias de las últimas horas, las peores en un mes de mayo en casi siglo y medio. México se unió a un grupo de 19 países y grupos civiles que desde la ONU promueven los derechos de la comunidad LGBT en el mundo, no solo como un tema universal de derechos humanos, sino como un asunto clave para el desarrollo. Un total de 95 deportistas integran a la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de Río 2016, del 5 al 21 de agosto próximo, informó Carlos Cisneros, director técnico del Comité Olímpico Mexicano. La directiva de los Pumas, encabezada por Rodrigo Árez de Parga, presentó a su nuevo director técnico, Juan Francisco Palencia, quien sustituyó en los controles a Guillermo Vázquez. Notimex, comunicación global.